Señoras y señores autoridades, señores y señoras empresarios, señoras y señores. En los últimos años, el Perú no sólo ha venido creciendo económicamente a un ritmo inédito en su historia, multiplicando sus exportaciones y atrayendo inversiones, generando expectativas positivas en todo el mundo y, lo que merece destacarse de manera especial, reduciendo sustancialmente la pobreza en su población. En este mismo periodo, el Perú también ha consolidado un conjunto de consensos sociales y políticos que hace posible que, más allá de las legítimas diferencias que existen entre los miembros de una comunidad democrática, se pueda hablar de un horizonte común que guíe nuestros esfuerzos y los una en un solo objetivo. Este horizonte, que no es otro que un desarrollo sostenible y equitativo, ha dejado de ser una ilusión para convertirse en una posibilidad, una meta palpable y real que, gracias a estos consensos, podremos alcanzar. Los peruanos y peruanas hemos hecho una serie de deslindes que apartan de nuestro camino las alternativas de la dictadura, la violencia y la corrupción. Vivimos en democracia, trabajamos juntos por el progreso y el bienestar, garantizando las condiciones del crecimiento y luchamos con decisión contra la pobreza y la exclusión para que los beneficios lleguen a todos los peruanos. Este es, hoy por hoy, el mejor capital con el que contamos, lo que a veces escapa nuestra percepción. Ninguna sociedad que no alcance un acuerdo similar podrá aspirar a lograr objetivos tan elevados. Y qué mejor ocasión para afianzar nuestra unidad y compromiso común que la realización de una conferencia anual de ejecutivos que reúne a la flor y nata del sector empresarial, uno de los principales motores de nuestro crecimiento y actor fundamental en el actual proceso nacional por su indiscutible liderazgo en el proyecto de desarrollo que todos y todas aspiramos. De lo que se trata es de plasmar en políticas públicas de alcance estratégico los medios para hacer realidad nuestros objetivos. Esto es lo que venimos llevando a cabo. Es un esfuerzo que se despliega en distintos frentes, pero que al responder a un interés estratégico único debe verse en su integridad. Sería, por lo tanto, un error sentirse satisfechos al observar que vamos bien en uno u otro aspecto, descuidando a los demás, pues todos son fundamentales para el logro de nuestros objetivos. Pero debemos ganar competitividad. El Perú, lo sabemos bien, tiene aún muchos pasivos por subsanar. El compromiso de mi gobierno ha sido y es mantener el ritmo del crecimiento económico con estabilidad macroeconómica, mejorar la distribución de la riqueza y, sobre todo, desplegar una política nacional de inclusión social. Para tal fin, nos propusimos generar condiciones para el desarrollo del mercado interno y la expansión de las exportaciones con mayor valor agregado y contenido tecnológico. Esto solo será posible aplicando una ecuación que combine el fortalecimiento institucional, la prestación de mejores servicios estatales, un manejo económico responsable y el fomento a las inversiones en un clima de estabilidad, seguridad y democracia. Para dar una señal, el presupuesto de los programas de desarrollo e inclusión social se ha incrementado por el año 2014 en 29%, lo que hace un total de 4 mil millones de soles en inversión. Del mismo modo, nos hemos propuesto desde un inicio combatir frontalmente la corrupción, que es uno de los obstáculos más importantes y perniciosos que se cruza en nuestro camino. Una plaga que pervierte nuestra competitividad y debilita la confianza, no solo del inversionista, cooperantes y turistas, sino también de nosotros mismos. Al socavar desde dentro las instituciones que tanto trabajo nos cuesta fortalecer. Los peruanos y peruanas debemos ser conscientes de que no solo será posible seguir avanzando mientras no combatamos la corrupción, el camino será más dificultoso. Mi gobierno jamás claudicará ante esta amenaza y nuestra lucha diaria no tendrá fin. La incertidumbre de los mercados que se vieron fuertemente alterados por la crisis financiera internacional y la desaceleración de las principales economías del mundo configuró una situación que ha afectado nuestras perspectivas de crecimiento en los últimos meses. Sin embargo, los peruanos y peruanas hemos persistido en nuestro rumbo y aún en esas circunstancias hemos seguido avanzando. esta fortaleza de la que hemos dado muestras es la que ahora cuando se avizora una recuperación mundial nos permite estar en condiciones de aprovechar las nuevas oportunidades que se están presentando. Porque además hemos venido trabajando en consolidar nuestra posición abriendo nuevos mercados, fortaleciendo nuestras alianzas, integrándonos cada vez más con nuestros socios estratégicos. Hemos enviado las señales correctas a los grandes mercados y estamos más cerca de ellos. Somos, por lo tanto, un país atractivo para las inversiones. No sólo por la dinámica de nuestro mercado interno, cuyas posibilidades de expansión son amplias y diversas, sino también porque gracias a la imagen que hemos proyectado y a las redes y asociaciones que hemos construido podemos servir de puente a otras economías interesadas a acceder a nuevos espacios y nuevos mercados. El Perú genera alentadoras expectativas donde convergen las oportunidades en un nuevo escenario global. En este marco, nuestros empresarios, desde los más humildes y animosos emprendedores hasta los grupos económicos más grandes, deberían ser los primeros en aprovechar estas circunstancias. Si no, otros lo harán. Resulta por ello tan oportuno que en esta conferencia se haya evocado el espíritu de Paracas, de cuando por primera vez se reunió allá por 1961 para asumir un compromiso con el desarrollo nacional. La realidad del país ha cambiado mucho desde entonces, pero el desafío es el mismo, como lo es también el compromiso de los líderes que aquí se reúnen para convertir las palabras en acciones, poniendo en primera fila a los jóvenes, a esa nueva generación y a los emprendedores. Estamos observando que nuestro crecimiento se reanima y retoma su vigor. Somos optimistas, pero tenemos que alentar esta dinámica. En tal sentido, a lo largo de este año se han aprobado diversas medidas para destrabar las inversiones que pronto serán complementadas por otras más a efecto de agilizar los trámites, el otorgamiento de permisos y facilitar los negocios. En nuestra visión estratégica nos hemos propuesto hacer de la minería responsable y moderna un instrumento de este crecimiento. La articulación de actividades productivas y comerciales en torno a la minería nos permitirá romper el círculo vicioso del centralismo y propinar un nuevo ordenamiento territorial. para lo cual se proyecta la creación de polos de desarrollo transversales al territorio nacional, incluyendo regiones de la costa, de las zonas altoandinas y de nuestra Amazonía, en los que podrán converger proyectos agrícolas, hidráulicos e industriales de infraestructura, servicios y de comunicaciones. como ya sabemos la cartera de proyectos en el rubro minero es de casi 60 mil millones de dólares y se espera que para el año 2016 el sector haya crecido anualmente alrededor de 12%. Tenemos además 8 mil millones de dólares en la mesa de proyectos de asociaciones público-privadas que se tiene previsto licitar en lo que resta de este año e inicios del próximo y que deberán ejecutarse entre el 2014 y 2019 como son entre otros la línea 2 del metro para Lima con una inversión de casi 6 mil millones de dólares el tramo 2 de la longitudinal de la sierra por aproximadamente 640 millones de dólares la red nacional de fibra óptica con más de 326 millones de dólares la tercera etapa del proyecto Chavimochic en la que se invertirán aproximadamente 715 millones de dólares los servicios de saneamiento en los distritos del sur de Lima por 114 millones de dólares asimismo entrarán en operaciones importantes proyectos mineros principalmente en el sector cuprífero por más de 15 mil millones de dólares entre otros las bambas tormocho constancia y la ampliación de Cerro Verde que permitirán duplicar los niveles producidos de cobre en el 2011 hacia fines del año 2016 mención aparte merece el proyecto del nodo energético del sur cuya buena pro ha sido adjudicada esta mañana para la construcción de las dos centrales térmicas de Moyendo y Hilo con las que se espera generar mil megawatts de energía y que deberán entrar en operaciones en el año 2016 y 2017 respectivamente de este modo se desconcentrará hacia la costa sur la generación térmica y se animará el desarrollo de la producción a partir del año 2014 se llevarán a cabo en las regiones programas de masificación del gas se han firmado para ello contratos y convenios que permitirán a 214 mil familias de la costa norte y sur y a 10 ciudades de las zonas altoandinas conectarse a la red de distribución de gas virtual asimismo se han firmado convenios con los gobiernos regionales para el inicio de tendido de redes de distribución de gas para uso doméstico para aproximadamente 50 mil familias en materia energética se pretende alcanzar una reserva de casi 3 mil megawatts hacia el año 2017 y se cuenta con una cartera de proyectos de inversión para el horizonte del 2020 superior a 38 mil millones de dólares se están cimentando las bases para el desarrollo del país porque además trabajamos en un ambicioso plan de industrialización nacional por medio del cual se espera no sólo dar mayor valor agregado a nuestras exportaciones sino articular una alianza entre el gobierno central gobiernos regionales y locales y el sector empresarial para propiciar la generación de polos de desarrollo en todo nuestro territorio se prevé en primer término identificar los lugares más adecuados y habilitarlos con servicios básicos infraestructura conectividad facilitando al mismo tiempo la formación de redes de proveedores locales para luego continuar avanzando en la prestación de servicios asimismo lanzar un paquete de incentivos para facilitar y atraer las inversiones en estos polos de desarrollo más inversiones equivalen a más crecimiento la recuperación de nuestra productividad será una realidad este último trimestre del año y se consolidará a partir del año 2014 así estimamos que la economía se expandirá en 5% en el presente año y 6% en el año 2014 esto nos permitirá obtener recursos para la ejecución de políticas públicas destinadas a mejorar la competitividad del país ya empezamos con lo básico tenemos un buen manejo fiscal reglas claras y mayor transparencia estamos igualmente empeñados en ser más eficientes en el gasto mejorar nuestro mercado financiero y alentar las inversiones estableciendo así un marco adecuado para una mayor productividad también hemos emprendido importantes reformas para modernizar el Estado mejorar los salarios y crear un nuevo concepto de servicio público de la mano con los planes de desarrollo industrial e infraestructura hoy día no solo tenemos la responsabilidad de brindar servicios sino brindarlos con calidad y para eso necesitamos un Estado moderno y eficiente pero también se invierte en nuestra gente por medio de programas sociales de segunda generación no nos confundamos al respecto el gobierno no está repartiendo ni regalando sino implementando una estrategia integral que abarca el ciclo de vida de las personas y de las familias con el objetivo final de lograr su integración el círculo virtuoso de incluir para seguir creciendo de esta manera se combate la desnutrición crónica infantil se brindan servicios de salud y se fortalecen las capacidades para que las familias puedan valerse por sí mismas y sus miembros estén en condiciones de aprovechar las oportunidades que nos brinda el crecimiento y garantizar su sostenibilidad las inversiones en educación y salud son esenciales en la mejora y bienestar del capital humano y el presupuesto que se acaba de aprobar en el Congreso les da prioridad al destinarles la cuarta parte de sus recursos asimismo como la educación no termina en las escuelas una manera de apoyar su vinculación con el mercado laboral es mediante el otorgamiento de becas para ello el gobierno seguirá impulsando el programa nacional de becas y créditos educativos asignándole 512 millones que beneficiará a más de 20 mil jóvenes estamos pues cumpliendo con el compromiso que hemos asumido desde el primer día de gobierno con una visión integral de futuro y con una estrategia que venimos desarrollando para alcanzar nuestros objetivos en el 2016 y sentar nuevos retos para el 2021 pero lo más importante de todo como indiqué al comenzar es que estamos de acuerdo la ingrata experiencia de la violencia la dictadura y la corrupción nos ha puesto a todos los peruanos y peruanas en el mismo camino rechazamos y repudiamos estas malas prácticas prueba de ello son los compromisos que se han asumido en esta conferencia en la que han participado en forma masiva y determinante los jóvenes a quienes corresponde hoy tomar la aposta con renovada energía y viviremos ese cambio generacional no solamente en el mundo empresarial sino en el mundo de la política los énfasis propuestos los compromisos asumidos las voluntades expresadas en esta ocasión confirman que los peruanos sabemos que es lo que queremos en esto todos estamos unidos y permaneceremos unidos pasando por encima de quienes se obstinan en que no logremos estos objetivos para poder seguir cosechando oscuros beneficios nuestra meta es el desarrollo que por primera vez en nuestra historia abarque e integre nuestro territorio capitalice nuestras potencialidades y nos permita superar nuestras dramáticas deudas históricas deudas internas porque el objetivo final de nuestro esfuerzo es el bienestar y la prosperidad de todos y todas tenemos la oportunidad aprovechémosla hay que protegerla depende de todos nosotros con estas palabras quiero felicitar este encuentro de la comunidad empresarial quiero saludar el compromiso que no solo ha quedado en palabras sino que hoy día me han entregado y Ricardo espero que se cumpla y que haya más compromisos de esta naturaleza en los siguientes CADES en los siguientes encuentros empresariales por supuesto el Estado recibe esto con beneplácito pero el Estado no abdica a su responsabilidad como tal en las políticas públicas y para esto tenemos que trabajar de la mano solo se puede ir rápido pero juntos avanzaremos más lejos con estas palabras declaro clausurado la conferencia anual ejecutiva CADES 2013 muchas gracias aplausos